Bienvenidos al primer testeo científico de tarjetas de crédito. ¡Adelante! Gracias don Víctor. Analizaremos cómo tres individuos se enfrentan a durísimas, terribles, complicadas situaciones. Cómo conseguir efectivo en medio de la noche. Formidable, mal logrado, ya que las tres tarjetas cuentan con servicio de cajero automático. Sigamos con el test. Cómo responden las tarjetas frente al dolor. En este caso veremos cómo algunas tarjetas, cuando más se necesitan de ellas, comienzan a fallar. En cambio, amigos, Cadicar tiene servicio de emergencia médico gratuito. No lo dudes, testéalo vos mismo. Sacá tu Cadicar hoy y la primera cuota de tu compra es gratis. ¿Qué opina don Víctor? Enorme, fantástico Cadicar.